¡Suscríbete! No estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ellos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser felices, felices los 4 Ya nos damos el 4 Y si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser felices, felices los 4 Yo te acepto el 4 Y lo hacemos tu rato Y lo hacemos tu rato Y lo hacemos tu rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a tener su vida Y felices los cuatro No importa el que dirán No gusta así Y siempre que se va a tener su vida Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos papás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Que siempre que se nos regrese un buen Malumo baby Que siempre que se nos regrese un buen Así no quiso el destino, mami